Con información que se genera desde el norte de Honduras, es el periodista Gerardo Ramos, quien nos informa de personas detenidas, también incautación de droga y de armas que deja. Como resultado, Operación Cabañas. Adelante Gerardo, con usted. Así es compañeros, en los estudios principales, 12 Noticias, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a esta hora del mediodía. Y es que, bueno, se ha informado que la Policía Nacional, en conjunto con otras fuerzas de seguridad, han dado captura a cuatro individuos, cuatro individuos que fueron capturados aquí en la capital industrial de nuestro país. Agregado a ello, pues la Dirección Policial de Investigaciones ha brindado detalles de que se han dado también los decomisos de drogas, armas de fuego. Esto, pues, se ha dado como resultado en la Operación Cabañas, aquí en la zona norte de nuestro país. De inmediato, escuchamos al jefe regional, aquí en la zona, Paguada, quien nos va a brindar las declaraciones. Estamos en directo para 11 Noticias. Si nos brinda los detalles en este momento sobre esta captura que se ha dado aquí en la zona norte del país. Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, pues, en horas de la mañana en operaciones dirigidas de la DPI, pues, es una operación donde se, prácticamente se mantela un lugar donde tenga una serie de actividades ilícitas, más que todo lo que es, lo que es el abastecimiento de droga, marihuana, cocaína. Esta gente, pues, utiliza negocios fachada. También son lugares donde se hace la famosa after party, que es muy mencionada. Y lo importante es que es un golpe en una zona de una pulvería media alta, la ciudad de San Pedro Sula, donde también se han encontrado este tipo de negocios dedicados a actividades ilícitas. ¿Dónde fue la captura? Básicamente, en una colonia al norte de la ciudad de San Pedro Sula. Por ejemplo, no, porque hay otras operaciones en curso también en este momento, porque hay otros lugares con iguales condiciones que trabajan en la candestinidad. ¿Serían estudiantes ellos? En teoría, son estudiantes de algunas universidades privadas, inclusive, pues, personas que, de otra manera, pues, hacen este tipo de actividad para abastecer de fondos completamente ilícitos. ¿Metodología de entrega, entrega VIP, se menciona también? Recuerden que estos operan en la candestinidad. Son, de repente, acá es la habitación fachada, donde posteriormente hay una actividad nocturna de la ciudad, pues, promocionaron los famosos after party, cuando inclusive hay una prohibición de tener negocios abiertos a ciertas horas, como dice la ley de policía y de comunicación social. Entonces, es una manera, pues, que ellos operan en la candestinidad con ciertos clientes selectivos. También utilizaban servicios de envío, lo que es la entrega a domicilio, en una serie también de instrumentos o empresas fachadas, o las utilizaban como canguro para hacer sus entregas también personalmente. Se habla de que ahí era un laboratorio donde se fabricaban drogas también. Ustedes pueden ver aquí, las evidencias son claras, hay una serie de mini laboratorios donde procesaban algún tipo de droga. También puede ver... Muy bien, compañeros, esta es la información que le podemos compartir desde la zona norte del país. Ustedes lo pueden observar en ese momento, los decomisos que se han llevado a cabo, pues, justamente aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Son cuatro los individuos capturados, esta operación que se ha llevado a cabo aquí en San Pedro Sula, pues, por parte de la Dirección Policial de Investigaciones. Con este reporte, desde San Pedro Sula, con ustedes nuevamente a los estudios principales. Muy buenas tardes.